¡Vamos! ¡Ole! ¡Viva la gente de la cama! Cuando voy caminando pa' la plaza Me pregunta si he visto a Miguel Canales Cuando voy caminando pa' la plaza Me pregunta si he visto a Miguel Canales Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Ay, qué le estará pasando al prove Miguel Que le estará pasando al prove Miguel Que hace mucho tiempo que no sale La, 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 la La, 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 la Me dicen, me dicen que Miguelito, entre nosotros se encuentra muy extraño Me dicen, me dicen que Miguelito, entre nosotros se encuentra muy extraño Él dice que feliz es la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño Él dice que feliz es la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño Ay, ¿qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen, me dicen que Miguelito en la montaña se encuentra muy feliz. Me dicen, me dicen que Miguelito en su montaña se encuentra muy feliz. Él dice que es feliz en la montaña, que de allí no quiere ir a salir. Él dice que es feliz en su montaña, que adiós no quiere más salir. Ay, ¿qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen, me dicen que Miguelito en la montaña no quiere ya salir. Me dicen, me dicen que Miguelito en la montaña que no quiere salir. Él dice que se hace su cafelito, que allí se toma hasta su vinito. Ay, ¿qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. La, 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 la Ahora que hago más. Ay, qué alegría. Yo me tomaba una botella. Ahora que quito todos sentidos. Ahora sí capaz yo de subirme a la girarda sin muñeco ni nada.